Hola a todos, este vídeo está dedicado a los motores más antiguos de lavadoras en concreto a los motores de inducción, los que se utilizaban hace unos años todavía los podemos encontrar en diferentes máquinas y en concreto al tacogenerador o tacómetro del motor el tacómetro del motor no es nada más que un bobinado con un imán solidario con el eje del motor en el momento que el motor gira, el imán que va solidario con el eje del motor también gira, por lo tanto induce un campo magnético en el bobinado ese campo magnético a través del cableado de salida podemos medir tanto su resistencia como el voltaje que produce la avería del tacómetro del motor de la lavadora generalmente se produce cuando el mismo o se rompe el bobinado se corta la bobina, se puede dañar o romper la parte del imán o se desencaja la pieza, en este caso va sujeta con tornillos por lo tanto que se desencaje es bastante imposible pero en otros motores nos podemos encontrar que el mismo sencillamente va encajado, va encastrado por lo tanto que se desencaje el mismo en motores más modernos es una avería relativamente habitual que nos podemos encontrar entonces, vamos a ver cómo podemos diagnosticar el bobinado del tacogenerador del tacómetro del motor pues sencillamente hemos hablado de que es una bobina tiene resistencia pues pondremos nuestro polímetro en escala de resistencias escala de ohmios la más baja, la escala de 200 y pinchamos donde estarían los pines de salida en el conector pinchamos, tenemos una resistencia en este caso de 27 ohmios 26,9, 27 aproximadamente y en el momento que giramos el eje del motor esa resistencia varía si cuando nosotros giramos el eje del motor la resistencia no varía el tacómetro está en mal estado está variada su bobina ya digo, lo que tiene que hacer es girar mejor dicho, oscilar según estamos girando el eje del motor esa variación de resistencia esa inducción, realmente ese voltaje que induce la bobina es lo que pasaría a la parte electrónica de la lavadora y controlaría las vueltas del motor por lo tanto, cuando un motor de lavadora se nos acelera desorbitadamente vemos que los giros normales no los da sino que va a toda pastilla va girando a toda velocidad del motor la avería la tendremos centrada en el tacómetro del motor ya hemos visto como lo podemos medir en ohmios vamos a ver como lo podemos medir en voltios ya que al ser un bobinado con una inducción genera un voltaje por lo tanto pasaremos a la escala de 20 voltios o la escala de 2 voltios inicialmente y vamos a ver 2 voltios en alterna y vamos a ver qué voltaje generaría el motor o el tacogenerador el tacómetro al girar vemos que genera 0,9 0,7 vamos a ver si conseguimos llegar a 1, algo 1,4 si conseguimos mantener el giro pues se centra en 1,6 1,7 voltios igualmente tal que lo podemos medir en la escala de voltios en alterna un pequeño truquillo si no tenemos rodímetro cosa que os aconsejo que tengáis es utilizar un diodo LED con un diodo LED normal verde, rojo el que tengáis pues sencillamente enganchamos en los terminales del motor los terminales del tacogenerador del tacómetro ahí inicialmente lo tendré enganchado y sencillamente giramos al mismo y el LED se tiene que iluminar tal como espero estéis viendo de todas maneras apagaremos la luz a ver si conseguimos verlo mejor ahí lo veis si mantenemos el LED se ilumina si se ilumina el LED el tacómetro estaría en buen estado en el caso de que el LED no se iluminara el voltímetro tampoco midiera una tensión generada por el bobinado el bobinado del tacómetro estaría cortado estaría abierto por lo tanto el mismo no estaría generando tensión por lo tanto estaría averiado si veis que el motor de vuestra lavadora se acelera desmesuradamente ya digo avería del tacómetro un fallo que pueden tener algunos es la avería intermitente según va girando no va mandando todos los pulsos todo el voltaje que debería mandar sino que la bobina está medio dañada y va mandando unos pequeños pulsos esos también no lo podemos encontrar pero lo suyo es que cuando gire pues tanto el voltaje como el LED se mantengan pues nada espero que este pequeño truquillo del tema del LED y la pequeña explicación sobre el tacómetro os sirva de ayuda un saludo para todos y la próxima de la próxima y la próxima